buen día amigos y amigas estamos aquí hoy en la ciudad de pereira el ánimo de querer conocer talento y el valle del cocora dos sitios emblemáticos que tiene el eje cafetero les invitamos que se queden hasta el final del vídeo que puedan conocer de esta magnífica aventura y también motivarse a conocer esta parte de la geografía de los paisajes colombianos luego de haber dejado atrás el municipio de pereira continuamos rumbo si fuéramos hacia armenia es una vía que por la altura se pueden formar microclimas aquí vamos en medio de una neblina un poco espesa y les recomendamos a ustedes cuando vengan tener mucho cuidado toda vez pues que la visibilidad se disminuye y es por el que nos podemos encontrar un vehículo o un animal y por las condiciones del terreno podemos involucrarnos en un accidente entonces manejar con precaución mientras el resto podemos disfrutar de lo que podamos apreciar del paisaje hoy que esta neblina no nos deja ver mucho entonces nosotros continuamos nuestro camino bueno ya aquí ahí está la vía que va hacia pereira nosotros vamos la que va hacia talento y nos dan la bienvenida a talento bueno ya estamos aquí en talento estamos aquí con conociendo vamos a darle un paseo a la plaza no nos vamos a ir de aquí sin probar el café indiano que puede encontrar por acá tiene la plaza de comida artesanías tiendas mini mercado tiene de todo prácticamente el frío nosotros andamos aquí con nuestro jersey y es la si se tiene pensado va a subir al nevado y va a conocer aquí lo mejor es que se vaya climatizando sobre todo si viene de la costa si viene de bogotá o si viene de pasto ya usted está acostumbrado a eso pero en nuestro caso que venimos de una temperatura ambiente de 28 32 grados esto acá es un contraste entonces hay un centro artesanal vamos a ir a ver las artesanías y ver que nos llevamos bueno aquí estamos nosotros este es como una especie de un san andrecito de artesanías y estamos aquí llevándonos nuestros recordatorios llevándonos en estas galletas de calentón bueno aquí estamos en el pasaje real este es el pasaje real de salento nosotros tenemos nuestro propio pasaje real que pueden encontrar todo tipo de de artesanías bueno aquí vamos nosotros a hacernos nuestro retrato que nos vamos a sentar pero así idéntico o me le va a cambiar me le va a cambiar algo de semblante ese muchacho bueno vamos a la bolsa lejos a ellos papi bueno 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 nosotros vamos contentos con nuestro dibujo bueno vamos a comer algo típico de acá y es la trucha así que estamos con su biker he pedido una trucha champiñones y salsa de queso acá tenemos una trucha esta es a la plancha viene sin guiso y a esta es un guiso al ajillo entonces vamos a degustar y bueno la pausa técnica y continuamos con nuestro recorrido bueno esto es más de la arquitectura que tiene salento en esta casa colorida pero es que eso es muy muy hermoso y que sin duda les invitamos a que conozcan salento bueno y aquí de la plaza de salento nos despedimos creo que nos encantó ahora a donde vamos vamos hacia el valle del cojora vamos a conocer la mítica palma de cera en la mano del gigante y aquí en el fondo está la catedral que nos vengan conozcan conozcan más de la arquitectura haciendo más nos vemos en una próxima rodada bueno y así nos despedimos en el palento como rumbo a la calle del cojora hacia el rato bueno ya estamos aquí en el primer mirador que tenemos para hacer miren aquí tenemos atrás este parapente tenemos por allá la estrella de agua las alas miren todo esto por allá son puntos para tomarnos fotos para donde vamos acá miren cocora y su encanto un saludo para char biker bueno y así como yo también pueden venir y tomarse la fotografía en cada uno de los más de 22 puntos que tiene este valle entonces nosotros vamos a seguir disfrutando y conociendo de la belleza de este mirador es sin duda una vista hermosa de nuestra geografía colombiana y allá al fondo de este sendero está la mano de vamos a ir y sacarnos nuestra foto bueno esto es un poco de la historia de acá del lugar acá hay mecacique quimbaya padre de la princesa cocora que significa estrella de agua es aquí esa es la mano de él que ofrece una de las reservas naturales más grandes que tiene colombia y es la cuna del árbol nacional en el cual pues se bautiza este nombre y hogar también del cóndor de los andes entonces esto por lo cual es una prohibición volar drones por acá toda vez que esto puede generar inconvenientes para la la fauna del sitio entonces nosotros nos vamos hacia allá y vamos a tomar nuestra fotografía vamos para allá hay que hacer es que vamos nuestra foto no nunca me había salido que pasa no 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 mira Enrique mira bueno y ya aquí desde una de las partes más altas que tiene este mirador 2500 metros sobre el nivel del mar nosotros nos despedimos de nuestra aventura por el valle del del cocora pero es que fue muy muy chévere una experiencia muy muy bacana y que nosotros esperemos porque también se motive a conocer entonces no siendo más nos despedimos de esta ruta nuestra travesía por acá continúa el día de mañana vamos a conocer el parque del café así que quédese para que vea nuestro próximo vídeo no olvide darle me gusta comentarnos que es lo que más le gustó de nuestra experiencia recomendaciones y cuando venga aquí no se olvide compartirnos una postal nos vemos en un próximo vídeo adiós